Ah, pero si soy el mismo de antes, el maricueles es el... Siiii Ah, soy el mismo de antes ¿Quién es el mismo de antes? Ah, es el mismo grupo Bien, sí Pero estoy bien, súper chulo Todo tramperos Luego le decimos a Kiriti que coja Kapkan o algo así No puedes volver a reportar No puedes volver a reportar Qué hijo de puta ese Qué hijo de puta ese ¿Por qué no saltan así? No, acabo de verlo cabrón No hombre, no No hombre, no 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 Eso no se hace Ya lleva seis meses ¿No ha saltado? No me entera A pastarla Las subs que regalan Lleva seis meses Esa Muchas gracias a Sado Por ese tier 1 Joder, hay seis meses Hay que entrar a Shaitan Cubrieron igual Me ha venido de arriba, eh Uno está en la calle 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 Dioskan, muchas gracias también Hijo Yana en el Archive Justo en la calle Para el último sub Pique a la La Hatch de Taller Miquela Ivana es Yana bajas cadera de Main Top método Enrique, estás muerto No, está vivo Dropean... Fuera, está fuera, te vas por ventana amigo Tengo ya la ventana Listo, lo tenéis perfecto El Ace es gilipollas El Ace sin perfil Me puse a la llana Arriba el CTV Me van a dronear Han entrado, ¿no? Tienes un drone encima No, sí Toma a wallbang Report caí Tienes un drone Tienes un drone Tienes un drone Tienes un drone Tan Pedro, mueve la cámara Tan Pedro, mueve la cámara Julito, gracias por regalarme A su fight, pero... Me viste, hijo de... ¿Qué golpe te diste contra la mesa cuando moriste? No me fijé, tío Estaba cagándome en mi muerte Tal vez un drone Tal vez un drone Tal vez un drone Tal vez un drone Tienes una cuenta Cuando me he muerto he dicho... Me he recargado Ay, repito ahora Tengo que jugar caveira y no recargar Va, va Es que hacía mucho que no me criabais mucha carta Me ha morir yo, seguramente Pues procura, ¿no? Un poco... Close... In CCTV... Sí, sí Venerle no hay nadie ¿Tienes escopeta? Podés escapar, eh Ah, no, no tienes escopeta Es un escudo Se me cruzó un pavo justo, loco No tienes escopeta, tienes un escudo Ponte, ponte el escudo Eh, fondo Eh, fondo Eh, fondo Eso Fondo le iba a ir a la guirida ¿Tú ves que el de la main? Main esters Se metió en tu cuarto, Osmo, acá abajo Un momento porque tengo problemas Muerto, ¿qué tal? Ata la línea del suelo y ya está Uno en la brecha, justo en la puerta Muerto Buena, chicos, sí Buena, buena aquí ¿Cómo vas, Fredo? Voy a intentar mantenerlo unos 4 días A ver, a ver, relajamos Si te regalan 400 subs estarías triste Estoy contento Es una muy buena pregunta, eh A ver, hay un límite, ¿vale? Para este extensible Yo os aviso Hay un límite que es El viernes A la una De la tarde Porque tengo que ir a trabajar, ¿no? Porque... Y... Estaría feo, en plan... Me he pedido un par de días En unos días Estaría feo llamar a la jefe Y decirle, oye, mira Que es que tengo que jugar a Rainbow Six No puedo ir a trabajar Yo mañana iba a ir al cine Pero algo me dice que... Igual le digo que vamos mejor al turno de la noche ¿Y? ¿Qué raro ha sido eso? No puedo recargar, no puedo recargar, no puedo recargar 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 Eh... joder, y tiene un fallo personaje Sí, lo he cogido a puesta, pero... Y me rompo las cámaras, eh, así soy yo ¡Vamos a ver! ¡Ahí, muten la puta puerta! ¿Pero de abajo? Si no, maestro Paso de tres Ah, bueno... Darás ahí, Kali La Zorn está en CCTV Ya? Eh... Pues ya es mala suerte Bueno, pues... Cambiar de estrategia, chavales Vale, me he quedado sin balas ya en la príncipe, he matado a Mute, no, 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 que no, 15 balas, donde me quedan, 15 balas, bueno, lo puedo plantar, no sé si el Breacher lo doy, ahí está muerto el Breacher, hay uno en el, todo el equipo a secundar, pero ya, a pipa todos, a pipa todos chicos, todos a pipa todos, pues a cuchillo, yo que sé, planta tú entonces, espera, no, pilla mi pistola, pilla mi pistola de sol, Saca la principal tío, luego te la haces a pipa, no, 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 a pipa, a pipa ahora, que va a ser mejor ahora que luego, en mi caso, No, de verdad. Nada. ¡No! Platino 1 es esto, ¿eh, señores? No, de verdad.